El objetivo de convocar esta rueda de prensa es para comunicar al pueblo de Salto que estamos por realizar un desfile de moda. Este grupo es Caminar Juntos. Mucha gente ya nos conoce de qué se trata, hemos estado hablando en otras oportunidades. Pero en esta oportunidad vamos a organizar un desfile de moda que se va a estar realizando el día domingo en el Club Sport a las 18.30 horas. Y bueno, estamos contando con audiencia, estamos contando con muchísima gente que nos está apoyando. Estamos acá con parte del equipo de Caminar Juntos. Bueno, estaría bueno también estar Mónica que esplayar un poco también, vamos a hablar un poco todos para decir de qué se trata todo esto. Sí, bueno, la idea esta de la organización del desfile es poder juntar, recabar dinero para cumplir uno de nuestros sueños que es el objetivo de poder llevar herramientas, que ya que cuando hicimos la encuesta que fuimos en este último viaje nos pedían herramientas y semillas. Y la idea es un poco esto, que es lo que dicen unos de los flyers, que nos ayuden a cumplir un poquito el sueño ese. Y bueno, ante todo yo quisiera destacar el trabajo de la gente que es Noelia Bórmida, la chica que nos está ayudando un montón con el diseño y los flyers y los avisos, que es diseñadora gráfica. A Luisito Chiari, que nos está haciendo, nos imprime todo gratis. Y a toda la gente que fue colaborando y que puso su granito de arena, desde los chicos de Pablo Peche que nos hizo el video para que podíamos pasar en este desfile. Desde, no sé, no me quiero olvidar, los sponsors que los estamos publicando en las redes sociales, que son tan importantes para nosotros. Y bueno, un poquito acá la que dejamos a la moda es a Florencia, que ella nos está dando una ayuda tremenda y dejamos en mano de ella. Bueno, ¿cómo andan? Bueno, gracias a todos por estar acá, siempre acompañándonos. Sí, la verdad que cuando, bueno, Moni y todos los chicos de Caminar juntos me convocaron y convocaron a los otros negocios que también ahora los voy a nombrar que participan. Siempre, bueno, a mí en lo personal siempre me gusta ayudar y todo lo que sea colaborar, sea para Salto o en este caso para ellos, que es para la gente del Chaco, me encanta eso de ayudar a la gente dándole un oficio o enseñándoles el tema de las semillas. Bueno, la idea del desfile es recaudar plata, por eso estamos acá para invitar a todos al desfile, que ya hay pocas entradas, por suerte, así que estamos muy contentos. Muy contentos, van a ver, van a participar nueve locales en el desfile, que tenemos a los chicos de Rave, a Ñitos Bebé, tenemos a Vericueto, a Coroico, a Casa González, Mujer, a Urbano, a Cammington Niños, a Chiqui, así que, y bueno, hay Dona, que también va a estar. Vericueto, sí, lo dije. Así que, sí, son un montón de locales y va a estar bueno. Bueno, la idea es que vengan, va a ser un evento para la familia y también va a haber una cantina, que también va a haber tortas, algo para tomar, así que, bueno, los esperamos. Sí, también va a estar en el cierre una banda de unos chicos que son de acá, de Salto, que se llaman Cambalache, que también vienen a colaborar con nosotros y, bueno, ya va a haber muchas sorpresas y cosas lindas. Bueno, los esperamos, están todos invitados, queremos agradecer a la gente, siempre a la prensa que está apoyando a este grupo incondicional. ¡Gracias!